...dictos, o sea, sí, sí ocurrieron este tipo de disturbios, desorden dentro del Congreso este año. ¿Qué sentía usted como presidente? Le digo con tono estil, se lo pregunto porque es una curiosidad, cuando pasan este tipo de cosas. ¿Usted qué tenía ganas, qué le pasaba por su momento cuando veía este tipo de espectáculos circenses, si me permite decirlo, y lo digo con todo respeto, porque de eso se trata un poco. ¿Qué sentía usted? ¿Qué tenía ganas de hacer? ¿Me voy a mi casa, sigo? O sea, porque realmente debe sentir una frustración en algún momento de no poder lidiar con esta gente. Es frustrante, es frustrante. Y por ejemplo, ahí miran megáfonos, pero nunca se vieron megáfonos como vasos de agua, por lo menos. No, nadie tiró vasos de agua, nadie usó esos megáfonos. Ese tipo de espectáculos de sacar minivallas de adentro del Congreso, eso lo han hecho toda la vida y lo hacen precisamente para que los medios filmen lo que ellos quieren que se filme. Creo que en la medida que los medios saquen ese tipo de cosas, lo seguirán haciendo y si ya no lo sacan, lo dejarán de hacer, porque es que realmente ese es el propósito. Pero ¿qué es lo que uno ve desde ahí arriba y mira ese tipo de comportamientos? ¿Qué es lo que uno piensa? La tristeza. La tristeza porque uno ve eso y dice, bueno, ¿y cómo vamos a salir adelante en este país con estas circunstancias y con esta gente? Pero vuelvo a lo mismo, está en el pueblo Guatemala el pueblo cambiar, está en el votante, que castigue a los que hicieron relajos, a los que hicieron bochornos y que premia a los que no los hicieron. Eso es de lo que se trata la democracia. ¿Repitería la experiencia, no? De llegar a, de estar en la junta directiva. Mire, uno no debe decir que no, pero sí le digo que no continué por decisión propia y le anuncié hace muchas, muchas semanas. Es una experiencia buena, interesante, pero a la vez es una experiencia muy dura, porque uno quisiera que las cosas fueran diferentes, uno quisiera que las cosas caminaran de otra manera. Pero esa es nuestra realidad, es la realidad con la que tenemos que vivir y lo que hice fue tratar de sacar lo mejor de la realidad en la que me encontré. Y creo que al final los resultados fueron buenos. Creo que al final puedo, como le digo, devolver un congreso mucho mejor que el que recibió. Bueno, le agradecemos muchísimo que nos ha acompañado. No sé si querés preguntar algo más para... Quería, solo preguntarle, porque hubo, sí, varias críticas, varias acusaciones también en su contra. Bueno, en este año, una en particular que lo acusaba directamente de sobrevalorar, ciertas compras que se hicieron dentro del congreso, también formaban parte de los artículos, de las noticias que veíamos en los diarios, hablaban también en ocasiones de la contratación de un chef personal para los congresistas, la compra de mobiliario con poca claridad, la remodelación de oficinas, el posto de esto. ¿Cómo ve usted todas estas, de cierta manera, acusaciones? En el tema de sobrevaloración, lo primero que yo hice cuando eso surgió es llamar a la Contraloría de Cuentas. Y la Contraloría de Cuentas hizo una auditoría en el Departamento de Compras y lo que encontró la Contraloría de Cuentas fue sobrevaloraciones en algunas compras por 40 mil quetzales. Sobrevaloraciones que el Departamento de Compras del Congreso presentó sus pruebas de descargo y que la Contraloría todavía no ha terminado de resolver. Quiere decir que eso de los 5 millones, ¿sabe qué era? Eso fue una estrategia política para desacreditarme y así prevenir que yo pudiera repetir en la presidencia del Congreso, cosa que de todas maneras no quería hacer. Pero así se juega la política sucia. Eso fue una política sucia y gracias a Dios no salió, porque muy rápidamente involucramos a la Contraloría y ahí están los resultados. ¿Qué pasó con el chef privado que tienen en el Congreso? Eso no existe, eso es mentira, eso es una mentira. ¿Dónde salen todas esas cosas? ¿Dónde salen la lista, los privilegios, todo ese tipo de cosas, cambio de oficinas, mobiliarios, las comidas? Oficinas, temas de oficinas. La oficina que yo uso es la misma oficina de la presidencia del Congreso de toda la vida. No existe, no compré ni un solo mueble, no compré una silla de 14 mil quetzales, como alguna vez salió en algún medio, nunca tuve un chef personal, al contrario, mandábamos a comprar comida, nunca usé la caja chica de la presidencia, nunca. Los gastos de la presidencia corrieron por mi cuenta, nunca usé seguridad del Congreso, lo pagué de mi bolsa. Entonces, esas son mentiras que a veces sacan para desacreditar a las personas políticamente, pero que eso tenga algún fundamento en ningún. Y lo que les estoy aquí diciendo es absolutamente verificable, demostrable. Y hay los pagos a los diputados, que sí, ciertos medios han también sacado a luz o ciertos artículos que mencionan, específicamente, vamos a tomar este caso que acaba de pasar con una aprobación de los préstamos, que se le paga 350 mil quetzales a varios diputados para obtener los votos a favor. Mire, ¿de dónde es caso cuando pregunta? Yo la digo, yo la digo, yo la digo. Son mentiras que circulan en los pasillos del Congreso, que se confirman. Vienen de la oposición, es bien sencillo, vienen de la oposición, pierden la batalla de los préstamos, ¿y qué salen a hacer? Ah, les pagaron, les pagaron, y se inventan números. Primero eran que 100 mil, después que eran 350 mil, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Cómo puede ser que alguien salga a acusar un montón de cosas y no presentar una simple prueba? Lo decía Miguel Montenegro el lunes, justamente, decía, bueno, está la acusación hecha, habría que darle seguimiento y saber quién es el responsable de dar esta acusación y darle seguimiento para saber si es cierto o no, porque si no queda el titular de, y en realidad después ya no se sigue con la información, la misma de Miguel Montenegro lo decía aquí el lunes, ¿no? Hacerse responsable de quién denuncia y qué es lo que está diciendo, ¿no? Pero salen a hacer denuncias anónimas a los medios de comunicación y entonces ya se da por cierto. Pero el fundamento, una acusación seria, con pruebas, demostrable, no existe, ni de 100 mil ni de 350 mil. Entonces, mientras eso no suceda y no se pueda demostrar, lo único que podemos suponer es que es mentira y sabemos que lo hace la oposición y lo hace sistemáticamente. ¿Cómo sistemáticamente acuden a la Corte de Constitucionalidad para cuestionar todas las decisiones del Congreso que se hacen? Este año llevan casi 40 recursos ante la Corte de Constitucionalidad y todos los han perdido. ¿Pero por qué lo hacen? Porque salen anunciando que van a llevar a la Corte de Constitucionalidad la decisión de tal cosa. Y lo hacen. Y tienen congestionada la Corte de Constitucionalidad con recursos que no tienen sentido, no tienen ni pies ni cabeza. Y no han ganado absolutamente ninguno. Igualmente salen a decir, les pagaron o qué sé yo. Así es. Señor Presidente del Congreso, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Que tenga una buena Navidad. Un gusto estar aquí. Muy amable, Pedro Moadi, Presidente del Congreso. En este análisis de 2013, donde todos los días planteamos temas importantes, por supuesto vinculados a la realidad de nuestro país. Y el lunes, por supuesto, trae interesante entrevistas. Esta es una semana muy intensa, ¿verdad?, de entrevistas. Y los programas de fin de año tendrán la posibilidad de tener lo más relevante de cada uno de nuestros diálogos. Claro, seguimos la próxima semana con el análisis del 2013. Escuchamos esta mañana de Pedro Moadi, el Presidente del Congreso, que ya el próximo 14 de enero entrega este puesto. Vamos ahora con el clima, que también es noticia. El presidente del Congreso, el presidente del Congreso, en Alta y Baja Verapaz, se mantendrá una máxima de 28 grados, una mínima de 17. En Chimaltenango, una máxima de 25, mínima de 10. Para Chiquiúmura, la máxima es 31, la mínima 22. Para Petén, 31, un gradito menos que ayer, una mínima de 21. Veamos lo que sucede en otros puntos de la Nación. En este momento vamos a revisar lo que sucede con el progreso. 29, 22, en 26, 11, está Quiché. Esplinterno, máxima de 32, mínima de 26. Guatemala, la máxima es 26, la mínima 16. Ya lo habíamos visto, la mínima en la que ampecíamos hoy, no tanto frío como otros días. Chubetenango, 26, la máxima también, pero la mínima. El día es mucho más frío en el altiplano occidental. Revisamos otros puntos de nuestra Nación. Veamos lo que sucede con Izabal. 32, la máxima, 23, la mínima. Jalapa y Juteapa, una máxima de 29, mínima de 22. Quetzaltenango, 22, pero 8, la mínima. Retal y Leú, una máxima de 33, mínima de 22. Sigue habiendo calorcito en Reú, pero el viento frío que está soplando del sur un poquito más rápido, está pues aligerando la temperatura cálida de por allá. Vemos lo que sucede con Zacatepeque, 25, 10, San Marcos, 22, 8, Santa Rosa, 29, 22, Sololá, una máxima de 22, mínima de 8. En Zitepeque, una máxima de 32, mínima de 26. El calor de la Roca Costa, como les digo, se mantiene. Y también la posibilidad de viento más rápido, soplando del sur, aligerando un poco la temperatura. En Zitepeque, una máxima de 21, mínima de 7. Y en Zacatepeque, una máxima de 31, mínima de 22. Buen fin de semana a protegerse a partir de la semana entrante, pero esperan dos días muy agradables, la temperatura frita para disfrutar en este fin de semana. Seguimos con más y todo en el clima. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Información a esta hora de la mañana, 7 con 44 minutos, hay que continuar. Con lo que trae Prensa Libre y otras portales. Lo vemos a continuación, la primera plana de esta mañana. Comenzamos con Mundo Económico. Mundo Económico nos dice, esta mañana, pago de ISB será en línea. Efectivamente, así lo han anunciado. Con esto se pretende, entre otras cosas, agilizar mucho más el proceso de pago que se va a hacer, por supuesto, a través de Internet. Y de esta manera también se pretende que la recaudación aumente y cambie el sistema de la cancelación de este impuesto. ¿Qué más trae el mundo económico en el plano internacional? Ahí lo ponemos en pantalla para compartir con ustedes. La pobreza afecta al 27.9% de toda la población latina. La CEPAL estuvo presentando este informe. Unos 164 millones de pobladores son pobres, de acuerdo con este estudio realizado. Una más para completar este recorrido informativo. ONU autoriza intervención militar en República Centroamericana. Efectivamente, al menos 100 muertos en la capital del país que vive crisis desde el año 2012. Seguimos con el repaso informativo a esta hora de la mañana y es que los guatemaltecos iniciaron con las compras navideñas y de fin de año ya abarrotaron el bazar navideño que está ubicado en el centro de la ciudad capital. Comerciantes esperan mejorar las ventas, ciudadanos se quejan de los altos precios. El centro de la ciudad se viste de rojo y verde. Arbolitos, imágenes para nacimiento, luces y cualquier artículo de la época se encuentran a la venta en el bazar navideño. Según los comerciantes, la afluencia de personas es mínima, a pesar de mantener los mismos precios que el año pasado. La verdad que ha estado un poco silencio, pero gracias a Dios, la gente ha venido a buscar lo que necesita. ¿Qué productos están a la venta? ¿Tienen ustedes acá? Tenemos pino, paste, musgo, coronas, también tenemos manzanilla y están a buen precio. Los componentes del nacimiento son los más buscados por los visitantes. Siento que hay menos ventas que el año pasado, pero sí se encuentra de lo que uno quiere. ¿Qué anda buscándose? Para hacer mi nacimiento, musgo, gallitos. ¿Y el precio de los productos cómo lo miran? Está más o menos como el año pasado. Los comerciantes esperan que las ventas se mejoren a partir de este fin de semana. Fin de semana hay un poco más de gente. ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes instalados acá? Un mes, el no menos, el 24. El 24, 20, determina la venta. ¿Cómo ha estado la afluencia ahorita de personas en esta semana? Más o menos, un poco nomás, no ha habido mucho. Solo los fines de semana hay más gente. Muchos de los guatemaltecos se quejan del precio elevado en algunos productos. Sigue haciendo las compras navideñas con lo que se puede comprar, porque está todo muy caro. Así está muy, ¿cómo qué productos tan caros, señor? Todo lo que es navideño subió a comparación del año pasado. Apresura realizar sus compras para evitar aglomeraciones en los días cercanos a Navidad. Y del 13 al 22 de diciembre en el Centro Histórico de Zajcabillá, esto en San Juan Zacatepeque, va a iniciar también el bazar navideño del Mueble San Juanuelo. Tenemos los detalles. Hay mujeres familiares en San Juan Zacatepeque, son fabricados gran cantidad de muebles de sala, comedor y dormitorio. Todos hechos con madera pura, cedro, pino, ciprés y palo blanco, entre otros. Y una variedad de estilos y diseños clásicos y modernos. Telas trabajamos de infinidad de tipos de telas, sedas, cheniles, cuero también lo trabajamos, pero es poco. Trabajados con empeño y dedicación, la mayoría de los fabricantes son autodidactas. Algunos heredaron el oficio, otros lo aprendieron como ayudantes y poco después montaron sus talleres. Pero el trabajo asociado los ha ayudado a capacitarse y a aplicar lo aprendido en sus muebles, como puede ser apreciado en los acabados de cada uno. Diez miembros integran la asociación de microempresarios de la industria del mueble y cada uno domina hasta 40 diseños propios. Cada quien realiza sus propios diseños de acuerdo a lo que el cliente pide. Entonces cada quien realiza por sus propios métodos, el trazo, creación de plantillas y todo eso, hasta llevarlo a la realización del mueble. Esta es la segunda experiencia.